Hasta los próximos, a la 13 La Fuerza ¡Suscribete! ¿Qué pasa? La ciudad de Guadalupe Señores pasajeros, bienvenidos a la ciudad de Santiago. Este es el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Conforme a lo exigido por la autoría aeronáutica y por su seguridad, deben permanecer sentados con su cinturón de seguridad abrochado y mantener el pasillo despejado hasta que el avión esté completamente detenido y el comandante haya apagado los avisos de cinturones. Los teléfonos celulares pueden ser utilizados por el tiro de este momento, sin embargo los equipos electrónicos deben permanecer apagados. Al bajar, por favor asegúrense de llevar todos sus efectos personales y tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores. En nombre de Sky Online Jet a tripulación, me despido agradeciendo su preferencia, en especial a los clientes del Banco de Chile, miembros de la alianza Travel Sky. Este es el 25, el más grande del mundo. Igual en Uruguay ha estado el 124, que igual es grande. Sí. Este es el más grande del mundo. Sí, sí. Este es el más grande del mundo. Gracias. 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 Gracias.